¡Hola! Bienvenidos a esta es su revista de entretenimiento de PIN. Mi nombre es Chela Malindali y hoy les vamos a hablar acerca de Zacatecas y sus lugares más turísticos. Así que no se lo pierdan, Zacatecas, corazón de plata, rosco de casera. Zacatecas es la capital del estado de Zacatecas en México. Fundada el 8 de septiembre de 1546 a partir del descubrimiento de las ricas minas de plata por Juan de Tolosa. En 1548 se le da por nombre real de minas de Nuestra Señora de los Zacatecas. Su riqueza mineral dio fuertes ingresos a la corona española, lo que hizo posible que recibiera el título de Ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas. Es sede episcopal católica de la diócesis de Zacatecas y con la vecina ciudad de Guadalupe, forma una zona metropolitana la más poblada del estado. La ciudad ostenta los títulos de muy noble y muy leal Ciudad de Zacatecas, otorgado por el rey Felipe II de España el día 20 de junio de 1588 en San Lorenzo del Escorial, Madrid. En 1993 su centro histórico fue nombrado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad por su traza urbana, riqueza arquitectónica y su historia. El 23 de junio de 2010 fue nombrada Ciudad Heroica por la 60 Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y publicado el bando solemne por el Ayuntamiento del 10 de noviembre del mismo año. En la ciudad las fiestas se celebran en el mes de septiembre, en honor a dos patronas siendo el día 8 cuando se conmemora a la Virgen de los Zacatecas, cuya imagen se encuentra en la Catedral y la Virgen del Patrocinio el día 15, y se encuentra en el Cerro de la Bufa. Además hay diversos eventos en el marco de la Feria Nacional de Zacatecas, culturales, artísticos, corridas de toros, palenque, exposiciones artesanales, comerciales y ganadera, bailes, charreadas, carreras de caballos y muestras gastronómicas, entre otras. El Festival Cultural de Zacatecas, celebrado durante las festividades de Semana Santa, es un evento artístico-cultural, donde conviven la literatura, poesía, música, pintura y cine, que reúne en la capital zacatecana a músicos, cantantes, bailarines, escritores, artistas plásticos y académicos nacionales y extranjeros. Jardín Independencia Esta plaza a principios del siglo XVII, tras el establecimiento de los religiosos de San Juan de Dios, quienes arribaron a Zacatecas en 1610. Juan de Villarreal recibió un terreno de los juaninos, con la condición de que construyeran sus aposentos. Al espacio público que se generó alrededor de las casas, se le conoció como Plaza de San Juan de Dios. En 1867, se le denominaría Plaza del 15 de Mayo, para perpetuar la toma de Querétaro por fuerzas liberales. En 1910, durante las fiestas del centenario del inicio del movimiento insurgente, asumió el nombre de Plaza de Independencia. En 1950, se le colocó árboles y flores para convertirse en jardín. Portales de Víctor Rosales Durante la Guerra de Independencia, aquí se llevó a cabo el primer sobresaliente hecho, cuando el 24 de septiembre de 1813, el insurgente Víctor Rosales penetró hasta la Plaza de San Agustín, para apropiarse de una parte de la artillería del enemigo. En 1827, este portal se construyó, como homenaje póstumo a dicho héroe, y para atender la necesidad de nuevos espacios en el comercio de la ciudad. La edificación de ese monumento concluyó a mediados de 1827. Es uno de los monumentos del periodo más antiguo de la ciudad de Zacatecas. Templo San Agustín En 1576, se autorizó la fundación del conjunto conventual del nuevo padre San Agustín en las minas de Zacatecas. La construcción del templo duró 12 años y se concluyó entre 1587 y 1590. Contaba el templo con una torre de cal y canto. La bóveda de cañón de la nave principal se empezó a edificar en 1596. A mediados del siglo XIX, se destruyó la portada principal, construida en 1782. Años después, el templo fue convertido en vecindad. Se le agregaron varios pisos y se abrieron ventanas a la fachada. Posteriormente, se utilizó como hotel y después como bodega. En 1904, el obispo Fray José Guadalupe Alba y Franco lo compró instalando ahí el obispado. En la época de revolución, el templo pasó a manos del Estado regresándolo al clero en 1942. El edificio se vio en ruinas en 1948, año en que se iniciaron los trabajos de reconstrucción. El Teatro Fernando Calderón fue construido entre 1891 y 1897, con una arquitectura clásica francesa, el cual actualmente se encuentra bajo administración de la UAS y sirve para las representaciones y foros de la misma universidad. El Teatro Ramón López Velarde, de más importancia comercial, ya que en él se realizan presentaciones de diferentes compañías de teatro de la Ciudad de México. Catedral. Aquí se encuentra ubicada la segunda mayor iglesia de Zacatecas. Luego de su destrucción, el Marqués de Uluapachantre de Guadalajara, colocó el 18 de septiembre de 1718 la primera piedra de la nueva iglesia. Construida en instancias de don José Urquiola, conde de Santiago de la Laguna. En 1731 fue derribada para edificar una nueva con tres naves. Esta fue dedicada el 15 de agosto de 1752. Treinta años después se construyó la Torre Sur y en 1904 la que se ubica al norte. En 1845 se derrumbó parte del simbofio. En 1846 fue cerrada la nueva cúpula. En 1862 el templo elevado a la jerarquía de la catedral. Ostenta diversos estilos que oscilan entre el barroco en el siglo XVII, de la portada sur y norte, el barro exuberante de la fachada principal y el neoclásico de la cúpula, hasta el barroco opulento. Matizado por la mano indígena del frontispicio de encaje labrado en piedra. Y bueno, estos fueron algunos de los lugares más turísticos de Zacatecas. No olviden visitarlo ya que de verdad son lugares que vale la pena conocer. Mi nombre es Serrano Innali y hasta por su revista de fin, hasta la próxima.